Hola familia youtubera Se nota que hoy estoy contentilla Pues nada, hoy estoy muy, pero que muy, muy contenta Hoy os traigo una colaboración junto a unas compis, youtubers en acción Y nada, a continuación se van a ir presentando, por aquí os las voy a ir dejando Que os suelten su saludillo, que os paséis por su canal, que le deis mucho dedito arriba Que les comentéis, que las apoyéis, que os suscribáis a sus canales Y que nada, que lo he dicho, os dejo con sus presentaciones y luego a continuación vais a tener mi top 5 de... Quedaros conmigo porque esto empieza ya dentro, presentaciones y todo este rollito Hola chicos, chicas Bueno, yo soy María del canal Makeup Purple Y cuando terminéis de ver su vídeo, yo también he hecho un vídeo con mi top 5 de que han elegido mis seguidores Así que si queréis saber cuáles han sido, cuando acabéis de ver su vídeo pasaros por mi canal Un besazo, adiós Hola, soy Rose del canal Las Cositas de Rose Y cuando terminéis de ver los vídeos de mis compañeras, pues os invito también a que paséis por mi canal para ver mis top 5 de... Hola chicos, yo soy del canal de Tania y sus locuras Hemos decidido hacer un top 5 y si queréis ver mi top 5 tenéis que ir a mi canal que es Tania y sus locuras Así que aquí os dejo con el canal de mi compañera para que veáis su top 5 y espero que os guste Ya sabéis, suscribiros Hasta luego Hola a todos, yo soy Tania del canal Purpurina97 y también hago el vídeo de top 5 en mi canal Me encantaría que después de acabar el vídeo de mi compañera te pasaras a ver mi vídeo Nos vemos muy pronto Adiós Hola chicos y chicas, yo soy Eli del canal Dulce Eli y yo también he hecho el top 5 de... Así que nada, cuando acabes de ver el vídeo de mi compi, pásate por mi canal por si quieres ver el vídeo conmigo Así que nada, nos vemos aquí en mi canal Adiós Hola, me presento, mi nombre es Tania, mi canal Familia Trave y yo también estoy colaborando en el vídeo de top 5 de... Si tú también quieres saber de qué he hecho mi top 5, después de este vídeo cuando termine, pásate por mi canal y vemos mi top 5 juntos Hola, soy Susi del canal Susi and Luis Adventures Este es un vídeo colaborativo Y cuando terminéis de ver el top 5 Pasaros también por mi canal para ver el mío No os olvidéis suscribiros a su canal Darle like, comentar su vídeo y también en el mío Gracias A ver que os coloque así Vamos a empezar con mi top 5 de... Lo primero que me dejaron por Instagram es que quieren saber mi top 5 de perfumes Vale, sinceramente no es que yo tenga 5 perfumes favoritos, la verdad porque me gustan muchísimo los perfumes de escada Y también me gustan mucho los perfumes estos pequeñitos de flor de mayo Entonces, os digo pues eso, que me gusta mucho escada y que me gusta mucho flor de mayo, vale Por ejemplo de flor de mayo me gustan mucho pues estas dos últimas que han salido Me parecen increíbles, me gusta mucho la tropical de estas últimas que han salido Y luego por ejemplo de escada me gustan casi todas porque casi todas son dulces y un poco así cítricas Y a mí esos olores me gustan muchísimo Entonces, lo siento mucho pero top 5 de perfumes no sabría deciros cuáles Luego me dejaron top 5 de bebidas Bueno, os digo la verdad, de bebidas me gusta el agua Luego me gusta el shandy El mojito también me gusta así en veranito Y... Yo creo que poco más Es que no soy mucho de... Por ejemplo la coca cola no me gusta La fanta de limón tampoco La fanta de naranja tampoco Entonces, pues eso, agua Mojito Shandy Podría poner cerveza si está fresquita, me gusta bastante Y a lo mejor os puedo decir que el zumo El zumo de naranja también me gusta Youtubers La verdad que youtubers Tengo a muchísimas de favoritas Casi todas las que me gustan son canales pequeños Por ejemplo, me gusta mucho pues mi amiga y compañera y hermana en Makeup Brandy Me gusta muchísimo pues... A ver que os voy a decir yo Es que tengo muchísimas Me gusta muchísimo pues todos los canales de mis compañeras en youtubers en acción Que os los voy a dejar en los enlaces de comentarios Me gusta mucho Marikuki Canal Mi amiga de Mallorca Que desde aquí te envío un besito muy enorme Tengo muchísimas favoritas Entonces no os podría decir cinco Os digo que me gustan pues mis compañeras de youtubers en acción Makeup Brandy, Marikuki Canal O sea, son unas chicas de 100 Luego también me dicen por canciones Uy, yo la música la adoro Me gusta mucho la música La música me da mucha alegría Cuando estoy triste es lo que más feliz me pone Y mi top cinco de canciones Pues la primera sin duda sería la de Héroes La de David Bustamante Que me gusta muchísimo Es que hay una frase que es la que llevo tatuada Solo nacen héroes en tiempos de guerra Y esa es su voz Y esa es su voz Le juro al amor Si te caigas yo te vuelvo a levantar Y luego otra de Bustamante También me gusta mucho la de Desde que te vi Uoh, 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 uoh Desde que te vi Uoh, 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 uoh Va a llover, va a llover Tiriririrá Que me meo yo Luego la siguiente que sería la tercera Me gusta mucho la de Manuel Carrasco La de Que bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Que bonito es querer y poder confiar Afortunado yo Por tener tu amistad Y la cuarta os diría Que me gusta mucho la de Aitana Aitana y David Bisbal Que es la de Si tú la quieres Me parece una canción súper bonita Y la quinta me gusta mucho La de Neil Moliner y Dani Fernández La de Soldadito del Hielo Me encanta muchísimo Pero estas dos ya no las canto Porque si no va a llover Mirad que a mí la música me flipa Me chifla O sea, me gusta muchísimo Vamos a continuar Prebases favoritas Sinceramente No suelo usar prebases Yo suelo usar la prebase de esta de aquí Que os la voy a enseñar ahora Esta prebase de aquí De W7 Pero a ver Bueno, esto es un primer Pues es que uso esto No tengo prebases favoritas No tengo prebases favoritas Vale, lo voy a guardar Y luego por aquí me preguntan Paletas favoritas Vale, paletas favoritas He recopilado aquí Cinco paletas Que a mí personalmente Me gustan Vale La de Millo Esta de aquí La de Five Ponds Ya tenéis el maquillaje en el canal Me gusta muchísimo La pigmentación que tiene Es brutal Luego me gusta mucho Esta de aquí De W7 Que es la Good Jill Gone Bad Esta es una pasada Tiene unos colores Súper alegres Súper veraniegos Me gusta mucho también Luego me gusta esta de aquí Imagic De AliExpress Y la verdad Que tiene una pigmentación genial También como veis La tengo La tengo bastante usada Porque me gusta muchísimo También me gusta La Romance De W7 No es que tenga una pigmentación Que digas Wow Pero también me gusta mucho Porque de aquí salen looks Súper sencillos Y por ejemplo Esta paleta Si te tienes que ir De viaje Pues te la llevas Y la verdad Que te puedes hacer Una variedad de looks Y luego también me gusta La Socialité De W7 Tengo muchas más paletas favoritas Que si queréis Os puedo hacer un top 10 De paletas favoritas Y me lo dejáis Por comentarios Y os hago el vídeo Encantadísima Pues estas serían Mis 5 paletas favoritas Vamos a continuar Que hoy se me traba la lengua Hoy estoy cansada He pasado Una mala noche Sinceramente He pasado Mala noche También Estoy Con lo que tenemos En las mujeres Y no sé Ni lo que digo Pero bueno Perdonadme También quieren saber Mi top 5 de comida Primero de todo A mi comer Me encanta Me encanta muchísimo Y mi top 5 de comida En el primer lugar Estaría La paella En el segundo lugar Estaría La pizza En tercer lugar Estaría Una buena hamburguesa En cuarto lugar Estaría Un buen plato De macarrones A la boloñesa Y en quinto lugar En quinto lugar A ver Que os puedo decir Las albóndigas Estos 5 Me chiflan Me gustan mucho Luego Que más me preguntan Por aquí Ropa La verdad Que de ropa Soy muy básica En verano Me gustan muchísimo Los vestidos fresquitos Los monos Los pantalones cortos Las camisetas De manga corta Y Y pro Y pro Y ya está Paletas Paletas Ya las he dicho Eyeliner Eyeliner Me gusta Uno de De Kat Von D Lo voy a buscar Y ahora os lo enseño Vale Es que de eyeliner Sinceramente El único favorito Que tengo Es este Porque es que Eyeliner Apenas tengo Sinceramente Lo siento mucho Pero Os podría decir Bueno Os digo Yo os podría decir No Os digo que Este de aquí De Kat Von D Es mi favorito Me lo regaló Mi amiga Makeup Brandy Del canal Makeup Brandy Y su Instagram Es Makeup Brandy También Y la verdad Que me sale El eyeliner Con Con este de aquí Es el Tattoo Tattoo Liner Y la verdad Que con esto Me sale el eyeliner Súper bien Estoy súper contenta Es súper manejable Tiene una pigmentación Súper Súper guay Mirad Os voy a hacer aquí Un swatch Mirad Que pigmentación Más buena tiene Pinta súper bien Y ya ves Le das así Con el dedo Y es que no se va Es genial Genial Así que lo siento mucho Pero Top 5 de eyeliners Este Solo El de Kat Von D Luego me preguntan Bueno Me preguntan no Quieren saber Mi top 5 De estilos De ropas Que llevarías Ya lo he dicho Ya lo he dicho Lo que son monos Vestidos fresquitos Pantalones cortos Camisetas fresquitas Pues luego En invierno También me gustan Mucho los jerseys gordos Los pantalones largos Pues eso Ahora luego Que más Que más A ver Que más Que más Si me falta algo Por aquí Pues estos serían Los top 5 Que me han preguntado Ya sé que no es Ay Perdonar 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 No 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 Que me falta Máscara de pestañas El top 5 De máscara de pestañas Perdonarme Que me lo había saltado Perdóname María Alcada Perdóname Makeup Makeup Purple Que casi Me olvido De tu top 5 Pues mirad De máscara De pestañas Si que es verdad Que tengo 5 Que me gustan Mucho Y bueno Primero os enseño Esta de aquí De Kiko Que la verdad Que a mi Kiko Me gusta Muchísimo Me encanta El cupillón Es redondito Y es muy fácil De aplicar Me resulta Muy sencillo Aplicarme Esta máscara De pestañas Porque hay otras Que el cupillón Es así Pero más largo Y más gordote Y entonces Me cuesta un poco más Me mancho Me mancho El párpado Y todo el rollo Luego también Me gusta mucho Esta de aquí De Maybelline Que esta es La total Temptation Y también Me gusta mucho Como veis El cupillón Ni gordo Ni fino Regular Y también Es muy buena De aplicar Y deja Unas pestañas Muy bonitas Luego continúo Con esta de aquí De Essence Que esta es La Volume Stilist 18 horas Y también Me gusta mucho ¿Vale? También me gusta ¿Por qué? Porque mirad El cupillón Es así Y tiene como Formita ¿Veis que de aquí Es más Como más Estrechito Y de aquí Ya va siendo Como más ancho? Pues también Me gusta mucho Porque también Es buena De aplicar Y me deja Las pestañas Muy bonitas Luego me gusta Mucho Esta de aquí De Débora Milano La 24 ore Instant Maxi Volumen De Débora Milano Me gustó mucho El packaging Me llamó mucho La atención Y El cupillón También me gusta Es fácil De aplicar Y no me mancho Y luego Os enseño Esta de aquí Que esta es La Super Hero Hit De la marca Super Hero De la marca Pues no sé Debe ser la marca Super Hero Porque esta Creo que me la Es que esta Juraría Que también Me la regaló Mi amiga Mimi Del canal Makeup Brandy Instagram Makeup Brandy No estoy segura Pero juraría Que sí Y esta Me gusta mucho También por el cupillón Porque está muy bien Y me gusta mucho Entonces Pues Estas Serían Mi top Serían Mi top 5 De Máscara De pestañas Y voy a ver Si no me dejo Si no me dejo Alguna Luego por ejemplo Me preguntan Países A ver Por ejemplo Me gustaría mucho Viajar a A Francia Tengo muchas ganas De ir a Italia No sé Sinceramente Países Me gustaría ir a todos No tengo ningún Top 5 favorito Os puedo decir Que donde más ganas Tengo de ir Pues a A París Francia Y Y ya está Estos serían Los top 5 Que me Que me dejaron Que les gustaría saber Y nada Igual el vídeo Ha salido un poco Chapucero También Lo siento Mucho Ya sabéis Estoy con lo que tenemos Las mujeres He hecho lo que he podido Y nada Lo que os digo siempre Que si os ha gustado El vídeo Tan solo Me tenéis que dejar Un dedito arriba Que queréis saber Un top 5 De más cosas Me lo dejáis Por comentarios Por ejemplo De libros De películas De series Me lo dejáis Por comentarios Que yo os lo hago Encantada de la vida Os lo digo en serio Y nada Que lo he dicho Que si os ha gustado El vídeo Me dejáis Un dedito arriba Por aquí abajito Suscribís A mi canal Por favor También pasaros Por el canal De mis compañeras Para ver Su top 5 Les dejáis Dedito arriba Suscribís Le comentáis Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo Que os mando Un beso Muy 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 Fuertote Y que ya sabéis Sonreír Siempre ¿Por qué? Porque solo Nacen héroes En tiempos de guerra